Hola, muy buenas. Ya sé que la noticia de que van a incluir en el Producto Interior Bruto la prostitución y la venta de droga es antigua, no es de hoy, es de hace unos días. Pero como yo no tengo videoblog todos los días, digo, bueno, pues voy a aprovechar y lo voy a comentar hoy, porque es que si no, se me habría pasado, no habría podido comentarlo, así que lo voy a comentar. Bueno, esto ya saben ustedes que lo de incluir la prostitución y la venta de droga en el PIB, en el Producto Interior Bruto, es una maniobra de camuflaje de las cuentas. ¿Por qué? Pues porque hay que maquillarlas porque no van demasiado bien. A pesar de que el gobierno vaya diciendo que esto ya va viento en popa, yo creo, pienso yo, que si no, o sea, maniobras como esta, por ejemplo, es porque lo tenemos un poco chungo. ¿Lo tenemos un poco chungo? ¿Que se puede? Sí, se puede. Es como lo de la roja, que visto lo del otro día, pues se puede ganar el Mundial, pues sí, todavía se podrá ganar el Mundial, pero que lo tenemos chungo. Pues esto igual, para salir de este momento en el que estamos y de esta ruina, poder se podrá, porque claro, si no, pero que lo tenemos chungo. Entonces, a mí lo que no me cuadra, entre otras cosas, es... Ah, bueno, se me olvidaba. Es que claro, si incluimos o incluyen en las cuentas la prostitución y la venta de droga, por ejemplo, el PIB pasará de... o el endeudamiento pasará de ser el 100% del PIB del PIB al 92. Oye, que son 8 puntitos, que está bastante bien. No, porque ya esto ya es una cifra que a nosotros nos escapan. Esto está muy bien. Lo que yo digo es que a mí lo que me llama la atención de todo esto, ya aparte de la propia maniobra, es la hipocresía que lleva pareja. Porque vamos a ver, no estamos en que este es un gobierno que es conservador, que es un católico, apostólico y romano, bueno, español, pero como se suele decir, católico, apostólico y romano, y que está en contra de todo lo que vaya en contra, valga la redundancia de la moral más arcaica. Entonces, ¿qué hace haciendo de prostitutas, chulos y camellos sus aliados? Hombre, y digo yo, puestos ya a bajarse los pantalones, entiéndaseme bien, no lo digo por lo de la prostitución, que es frase hecha, lo que quiero decir es que ya puestos a bajarse los pantalones porque no se sueltan la melena y lo legalizan, que al sí, además de entrar en las cuentas de una manera más o menos ficticia, aportarían su dinerito a las arcas públicas, que estamos muy necesitados, señores, que estamos muy necesitados. No, no, eso no, eso no, eso no, eso es que es como lo del aborto, que es mucho mejor en Londres que no se ve. Pues me parece a mí fatal, a mí eso me parece fatal. Bueno, vamos a hablar con un señor, con un empresario ficticio, como lo de las cuentas estas. Hola, muy buenas, ¿usted a qué se dedica, a qué se dedica su empresa? Pues a venta y distribución de estupefacientes. O sea, camello, vamos. Bueno, realmente soy el dueño del rebaño porque yo tengo cuatro trabajadores. Ah, ¿los tiene dados de alta? Yo no, son autónomos, creo. Ah, o sea, que cotizan. No, ya no, bueno, uno de ellos a veces, pero que se está quitando. Ya, bueno, pues nada, ¿y a usted qué le parece que legalicen su actividad, la actividad de su empresa? Pues a mí me harían polvo, la verdad. ¿Quiere un gramito, por cierto, que le hago precio y se lo llevo a casa? No, de momento no, muchas gracias, yo prefiero el jamón. Bien, bueno, pues ya para acabar solamente me queda decir adiós, pero para ello me quiero despedir. Y quiero hacerlo con un bellísimo poema, un bellísimo poema, que dice así, lo tengo aquí apuntado, dice... Sale siempre por la noche, lleva un bolso en la mano, sabe que todos murmuran, siempre le andan criticando. Tengo un amor en la calle, que pone precio a su cuerpo, y yo que la quiero tanto, y yo que tanto la quiero. No puedo, no puedo pensar en ella, porque me matan los celos, porque los celos me queman. Tengo un amor en la calle. Amor que es de compra y venta, tengo un amor en la calle, amor que es de compra y venta. Amor que es de compra y venta.